Carta a Silvia de Mariano Melgar Por si logro mostrarte mi firmeza, por si al fin tus recelos se disipan, la historia de mi amor, toda mi historia, voy a contarte, mi querida Silvia. Quizá al leerla tus ojos amorosos, te moverán siquiera mis desdichas, a que abandones tus sospechas falsas, y ese llamarme infiel con que me arruinas. Veinte veces el sol repasó el cielo, y otras veinte la tierra sus delicias mostró en la primavera desde el punto en que comenzó el curso de mi vida. Y en tantas veces nunca en mí se vieron los fuegos del amor ni sus fatigas. Libre por eso, alegre y satisfecho, ni la pena ni el llanto conocía. Y clamaba al mirar a los amantes, no he de sufrir de amor las tiranías. Nunca seré vilmente subyugado por este amor que halaga y esclaviza. Pero instante fatal llegó el instante en que debió empezar mi entera ruina. Cuando jamás osé mirar de lleno de una mujer el rostro, vino el día en que al pasar mi vista por los ojos de una joven amable, hallé su vista clavada en mí. Quité mis ojos luego, pero no sé por qué se me ofrecía que en ella algún amor ya comenzaba. Y esta idea halagüeña y seductiva me hace volver, no bien determinado, hacia el objeto que ahuyentó mi dicha. Tres veces volví a ver sus vivos ojos y tres veces hallé que me veían. Ya no fui mío, fui del amor solo. Esos pequeños ojos que lucían y me hablaban al alma, me robaron la paz, el corazón y el alma misma. Mas combatí este amor, vencí su fuerza, deliberé y en calma bien tranquila, resolví en largo tiempo deshacerme de otros deseos que antes me movían. Y al ligarme con lazos de himeneo, mi sensibilidad al fin me inclina. Aún no te conocía, entonces sola hubieses sido dueña de mi vida. Volví a ver, por acaso, aquella joven que me había encendido con su vista, y volví a arder al punto en fuego vivo, y empezó mi pesar y mi agonía. Hicele ver mis ansias, y resuelto le protesté ser suyas mis caricias. Le juré eterno amor, si el amor suyo, ella invariable para mí encendía. Te vi después, ¡ay Silvia, qué atractiva! Mas no pude vencer mi fe ofrecida. Tanto como esto cumplo mi palabra, no te ofendas de que hablo sin mentira. Ves aquí mi verdad y mi firmeza. Tu atractivo mayor no me vencía, y Melisa, mi dueña, siempre fuera, si no me hubiese herido su alma altiva. La ingrata, que al principio demostraba pagar mi amor, se muda, y en el día, ante ella, protesté que sus desvíos, si continuaban luego, con justicia, me harían apagar mi fuego ardiente. No lo creyó, sin duda, y siguió esquiva, y yo supe cumplir con olvidarla, por más que mi dolor se me oponía. Seis lunas no duró, ni durar pudo, una pasión tan mal correspondida. Y luego que fui libre, ¿quién pudiera cautivarme, si no es mi dulce Silvia? Así es que libertad ninguna tuve. De unas a otras cadenas, en un día pasé, y fui tuyo luego que fui mío. La halagüeña esperanza colegida de una respuesta ambigua de tus labios, animó mi alma, que en tu amor ardía. Por horas, este fuego se aumentaba, y del otro acabó hasta las cenizas, y a la manera con que las estrellas, que en medio de la oscura noche brillan, desaparecen absolutamente, luego que el claro sol nos ilumina, con cuánta indiferencia desde entonces miraba yo a la pérfida Melisa. Sus amantes, su amor, sus relaciones, su indolencia, sus gracias ni sus iras, no tuvieron ya más para conmigo, ni un rastro del poder que antes tenían. Tú sola eras objeto de mis ansias, tú sola desde entonces me dominas. Ver tu rostro fue ver mi gloria entera, dejar de verte fue perder mi dicha. A toda hora a tu lado estar quisiera, y cuanto más te veo, más tu vista deseo prolongar siglos enteros. Tanto el deseo de tu amor me incita, y tanto me encendía la esperanza de que habías de quedar al fin por mía. Siete veces lleno la luna hermosa, su blanca redondez, sin que benigna me dijeses, te quiero. Más en tanto, tu amoroso semblante lo decía, débilmente al principio, más creciendo, cual crece sin sentir la luz o remisa, desde el débil crepúsculo primero, hasta que salta el sol y al orbe anima. Así tú, de una mera complacencia, dándome a cortos tragos la alegría, pasaste a darme tu sencillo pecho, porque de un golpe solo tanta dicha, mi vida no acabase. Y sin embargo, ¿quién creyera que en esta tregua misma infeliz fuese yo? ¿Mas cómo puedo dejar de serlo, si con ansias vivas, un instante siquiera que me hablases deseaba, y mi cruel suerte impedía? Ni aun ese instante solo me dejaba disfrutar una vez de tal delicia. Y aun cuando resolviste consolarme, fue cuando ya los hijos de la envidia me cortaron el medio de mirarte. ¡Qué funesta es mi suerte, amada Silvia! Mas con todo, ya supe que me amabas. Lejos de aquí el amor de la lascivia, no es amor ese, que es brutal instinto. Es un bajo querer, en que delira la pasión sola, la razón se esconde, y el amante brutal que se desvía, quiere, procura, gime, clama y llora, por fin consigue y al momento olvida. Amor, para que sea permanente, debe ser como el nuestro, Silvia mía. Libres de sentimientos corrompidos, corazones trocamos, de dos vidas, una vida no más que hicimos ambos. ¡Qué suerte tan feliz me prometía! Todo el poder del cielo, en favor nuestro, contaba ya, y la envidia sometida. ¿Por qué, cielo benigno, qué otra cosa puede proteger más tu manopía, que una inocente unión de dos amantes, en quienes puso la bondad divina, con su imagen, unidos corazones, para que amen su ser, y en paz tranquila vivan, hasta ligarse en himeneo, y más que amantes, ya ligados vivan? Así debía ser, pero, alto arcano, del ser piadoso que me martiriza, en medio del placer que disfrutaba, al mirar tuya mi alma y tu alma mía, la parca fiera, con horrendo golpe, nuestro apoyo mayor cortó en sus iras. No hay más, para llorar solo he nacido. Largo tiempo hace, pero todavía no puedo recordar tan triste escena, sin regar con el llanto mis mejillas. Me acuerdo del deplorable instante, en que cual mortal rayo, la noticia de su muerte imprevista, a mi oído llega. ¡Oh madre! ¡Oh madre! ¡Cómo tus cenizas pudiera ver al menos! ¿Quién me diera saber entonces que tan presto te ibas? Mi corazón te hubiera descubierto. ¡Oh dolor sin igual! ¡Oh muerte impía! Yo vi mustios aquellos mismos labios, que una hora antes mi afecto defendían. Yo vi cerrados en eterno sueño, aquellos ojos cuya tierna vista, por mío eternamente aseguraba, con mudo hablar, el corazón de su hija. Muerta vi a quien murió por protegerme, muerta vi a quien murió dándome vida. Lloremos juntos nuestra igual desgracia, lloremos juntos, mi querida Silvia. Madre igual de los dos fue, en su ternura los dos perdimos una madre misma. Ay compasiva madre, eternamente grabada te veré en el alma mía. Lloraré, venerando a todas horas tu alma inmortal, tus frígidas cenizas. En mi pecho sellado está tu nombre. Sobre él derramo lágrimas continuas. Solo tu amor en tanto desconsuelo, puedo guardar mi vacilante vida. Pero, ay Silvia, este amor me dio otra pena. Llorábamos tú y yo, tan imprevista fatalidad, y a ver el caro cuerpo de una madre tus pasos dirigías, cuando tu débil corazón se rinde, al peso enorme de la cruel fatiga. Un desmayo te asalta, dicha grande fue que cayeses en las manos mías. Mas, qué dolor tener entre mis brazos moribundo el semblante de mi Silvia. No profanara yo tu puro afecto con una acción a que el amor me incita, pero ya que la suerte me la ofrece, solo es para doblar las ansias mías. Muerto mi apoyo, Silvia moribunda, ¿cómo pudo durar mi débil vida? Para llorar nací, no hay duda alguna. Sin darse tregua vienen, se conspiran, y en mí, de un golpe dan las grandes penas. Y morir no me dejan, porque viva para víctima eterna de sus fuerzas. ¿Para qué es más? Atiende, prenda mía. Mira a tu amante en este asiago punto, víctima triste de su pasión viva. Y no aumentes mi llanto con decirme que soy infiel, cuando por fiel sentía. Solo amor como el mío, interés tanto en esta situación, por si aflictiva pudo tomar. Y amor que así padece, nunca se apaga, ni aún se debilita. Así lo has visto, y van dos primaveras desde aquel duelo, sin que en mí se extinga, sin que deje de arder con fuerza nueva, este sincero amor que te ofrecía. Tú sabes los motivos que a encenderme en el primer amor siempre conspiran. Sabes que abandonarte me provocan mis amigos, tentando la codicia. Sabes que aún la fortuna me hace guerra, negándome sus bienes, siempre esquiva. Pero sabes también que nada pueden contra mí tantas fuerzas reunidas. No han bastado a mover mi pecho firme el desprecio y los tiros de la envidia, con que los tuyos, sin razón airados, me ultrajan y persiguen a por fía. Te he amado, te quiero, y he de amarte, a pesar del furor con que me miran. Para más gloria mía y triunfo tuyo, será el que formen nuevas tentativas. Han dicho que te traigo la miseria, porque ya la fortuna que vacila robó a mis padres y a mi anhelo niega sus bienes. Pero a nadie tiraniza la suma providencia, y muy pronto cambiadan de mirar la suerte mía.